¿Qué pasa con el gerente? La empresa es tercerizada para que le paguen el mes de noviembre a los trabajadores y quedarían pendientes el mes de diciembre. Hay unos recursos que vienen de la gobernación como son 3.800 millones de pesos que la plata está en la gobernación esperando una autorización de parte del Ministerio para poder girar de los 3.800 millones de pesos ya que el hospital tiene embargos.